Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego de Kojumotos, hoy vamos a hablar sobre Kawasaki Versys 650, quédense con nosotros. Bueno chicos, hoy tenemos una Kawasaki Versys 650, modelo 2015 en adelante, no estoy seguro el modelo exacto de esta moto, pero es la versión del 2015 en adelante, ya tenemos doble farola, un frente muy similar al frente que tienen las motos ninja de la casa Kawasaki. Y vamos a hablar específicamente de cómo está equipada esta moto. Esta moto tiene un trabajo custom que hicimos, que fueron las defensas para ella, no es el modelo estándar que manejamos, pero fue un producto que se hizo a medida, pues para darle un poco más de protección en caso de una caída. En cuanto a equipamiento tenemos, primero que todo, los soportes. Esta moto tiene algo muy particular y es que tanto el soporte de maleta central o parrilla, como el soporte de maletas laterales, ambos salen de estos elementos, de estos estribos originales de la moto y complementamos anclándonos al posapiés izquierdo y derecho para terminar de dar el soporte necesario para las maletas laterales. Este es un sistema que queda bastante robusto, es una moto bastante dominante, grande, amplia y en este caso tenemos maleta central de 47 litros y maletas laterales de 35 litros. Podemos ver, si miramos la moto por este lado, como el tamaño del top case para jugar con las maletas laterales es el exacto. Cuando yo vaya a abrir las maletas, ellas están pasando apenas a una distancia de un poco más de un dedo, dedo y medio para no golpear. Si tuviéramos un top case más ancho, digamos el doble casco de 59 litros, vamos a encontrar que la maleta va a chocar en su apertura. Nosotros manejamos este soporte de maletas laterales a este ancho para que la moto no quede demasiado amplia y siguiendo la recomendación que normalmente le hacemos a los clientes, que es tener maletas laterales más amplias y una maleta central más pequeña. Siempre que podamos llevar el peso del equipaje más hacia adelante y más hacia abajo, vamos a estar más cerca al centro de gravedad de la moto y eso nos va a facilitar un montón, tanto la conducción como el volumen también que vamos a llevar. Entonces, en este caso, con las maletas de 35 estamos equipados para hacer un viaje en pareja bastante cómodo, un viaje internacional sin ningún problema y podemos llegar a complementar de ser necesario con A, un thumbback, B, drive-backs auxiliares. La principal opción, aquí sobre las maletas laterales de 35 litros y ya como última opción, cargar el top case con peso adicional. ¿Por qué? Bueno, específicamente porque en esta moto todo se agarra de esta pieza, todo se agarra de esta pieza, entonces tenemos una palanca considerable, por eso recomendamos para esta moto 59 litros, a menos que sea solamente para tener los dos cascos, pero preferiblemente 47 litros casco y medio o 37 litros un casco y ya podemos jugar con equipamiento lateral para incrementar la capacidad de carga. Dependiendo las defensas que tengamos en este tipo de motos, hay varios modelos en el mercado, también tenemos otro modelo que hemos hecho, podemos anclar maletas crashback o drive-backs adicionales para aumentar también la capacidad de carga. Vamos a ver más adelante también una prueba de manejo con la moto, vamos a evaluar para que ustedes vean en vivo cuál es el movimiento relativo que tienen las maletas y se van a dar cuenta de la estabilidad tan grande que tienen los sistemas de anclaje de maletas COPU. ¿Listo chicos? ¿Listo chicos?